Si yo sé la razón, no pido que todos los bienes se hagan fiesta No puedo decirlo si yo no las llorando perdón Si lloras con los ojos secos, yo llorando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar al amor Solo el pan vive en un pedido de excusa, vivo yo Solo el horno es que aprendí, yo sé que es tuyo, mi corazón No te aguantas todo, vamos a tocar con este gusto y nos decimos adiós Esa es otra vez, esa es otra vez Esa es otra vez, esa es otra vez No puedo impedir que el invierno perdone a pasar No puedo perdigar los ojos, traigan pena No puedo impedir que lo eterno sea simple mortal De estar arrojando los cerdos y este perro No hay amor, me duele tanto, me duele tanto No te fueras sin decir a donde no hay amor Es una tortura, perdón Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar al amor Solo el pan vive en un pedido de excusa, vivo yo Solo el horno es que aprendí, yo sé que es tuyo, mi corazón No hay amor, mejor te aguantas todo Es otro perro con este gusto y nos decimos adiós ¿Tarranquilladas en Santiago de Chile? ¿Dónde estás? ¿Te gustaron? ¡A ver, a 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 ver No te bajes, no te bajes No te bajes, no te bajes, no te bajes De no le saldrí, le tienes, mi amor Déjame estar